¿Cuál sería primero introducida, la fiscal o la constitucional? Bueno, el presidente hasta ahora ha dicho que primero la constitucional. Él tiene derecho a cambiar de opinión según las circunstancias, pero hasta ahora lo ha dicho. ¿Y cuándo podría ser? ¿En qué porcentaje está lista? Pregúntale esto a Mochise. A mí pregúnteme la constitución. ¿En qué porcentaje está lista la propuesta? El proyecto de forma constitucional. No hay un proyecto que se está discutiendo internamente, que se está afinando. Y debo decirle que posiblemente, si no en esta semana que viene o en la otra, van a ocurrir dos cosas. Que el presidente va a presentar un resumen en la semanal. No puedo afirmar que sea esta semana que viene. Y después que la consultoría va a abrir un espacio de discusión con un abogado y instituciones interesadas en los temas jurídicos. Gracias.